No me acuerdo de qué es eso. ¿Me lo muestran una besecita ya? No, muchas gracias. ¡Ay, voy a borrarme para cambrer! ¡Ay, por favor! ¡Pirme, usted me va! Yo creo muchísimo en Dios, pero mi hermano no. Así que vamos a hacerle unas preguntas. Hermano, usted es ateo, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando madruga, a usted, ¿quién lo ayuda? ¡Uuuuuh! Tiene el ojo, tiene el ojo, tiene el ojo. ¡Uuuuh, chulo lío, chulo lío, chulo lío! ¡Joder, ay, ay! ¡Ah, joder, ay! ¡Ah, joder, ay, ay! ¡Ah, joder, ay! ¡Ah, joder, ay! ¡Uno, rea! ¿Qué acaba de decir usted, que el que busca encuentra? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso, tan huevado? Que yo estuve buscando un perfumete, ¿por qué se pone así? Yo estuve... Entonces... No, pues, para que lo haga más y... Dice que no puede, que no puede bailar. ¡Ah! ¡P*****! 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 ¡Amor! ¡Oh, no! ¡Hasta eso pasó! ¡Me dio vuelta! ¿Quélapping? ¡Qué buen audio! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Mi mamá! ¿Mi mamá? ¡No puede bailar! ¡Entonces! ¡Ah! Sí, yo me acuerdo Tienes una hojita Tienes una hojita Ahí Ay, me está temblando el dedito Ay, aquí Yo no puedo ver Es que si me se la firma Gracias, Kuchu